Mateo Gómez es un golfista profesional colombiano que a sus 29 años ha recorrido gran parte del mundo de la mano de este deporte. Acompañó a Juan Sebastián Muñoz, mejor golfista del país en la actualidad, como Cádiz durante más de dos años. Y luego de esta gran experiencia, de ayudar al bogotano a retener su tarjeta, a conseguir ese recordado título del Sanderson Farms Championship y a disputar los playoffs de la FedExCup en un par de ocasiones, decidió que era momento de retomar su carrera como jugador. Ahora sigue su proceso. Disfruta de nuevas experiencias y jugó algunos torneos del PGA Tour Latinoamérica en la temporada 2021-2022. En uno de ellos, en la previa del Volvo Golf Championship 2022, nos dio la posibilidad de entrevistarlo para hablar de varios temas, de su vida, de las redes sociales y de esa experiencia en el PGA Tour. Esto fue lo que nos contó. Bienvenidos al podcast de Nación Golf, un espacio dedicado a los amantes de este deporte, en el que bajo la conducción de Federico Arboleda, podrán encontrar novedades, análisis, protagonistas y buenas charlas. Mateo, bienvenido a Charlas con Nación Golf. Antes que nada, gracias por atendernos. Cuéntenos un poco, ¿quién es Mateo Gómez y qué está haciendo en este momento? ¿Quién es Mateo Gómez? Uf, esa pregunta es profunda, ¿no? Mateo Gómez es una persona que empezó a jugar golf a muy temprana edad. El golf claramente me ha dado muchas cosas bonitas en la vida. Ahora decidí dejar de trabajar con Sebastián Muñoz para volver a jugar porque era algo que sentía que era lo correcto en su momento y ahorita estoy pensando en otras cosas. Estoy dedicándole tiempo a mi familia, estoy jugando golf, pero ya no veo el golf como la única opción. Entonces creo que esa forma de mirar el golf ha cambiado mucho con el tiempo y ahora ya como que no es que tenga metas en sí, sino que eso lo creo en un sistema de irlo mejorando poco a poco. En ese sentido, ¿qué tanto le influye si pasa o no pasa un corte? O sea, ¿siente que pierde un poco ese afán de triunfar en el golf? No, la verdad que con el tiempo como que cada vez, por ejemplo, jugué en Quito. En Quito jugué, hice tres más la primera ronda, tres menos la segunda ronda y la verdad fue una semana muy positiva para mí. O sea, me sentí súper cómodo, me sentí bien, peleé hasta el final. Entonces como que, además que me acostumbré a vivir cortes y cosas en el PGA Tour y me di cuenta que es absolutamente normal fallar un corte y la siguiente semana de pronto ganar. Entonces, no, la verdad emocionalmente fallar un corte para mí no es fuerte ni me pone a dudar del proceso ni nada. Lo único que de pronto me puede poner un poquito como bajito es si me entrego y si mi actitud no es la adecuada. Ok, ok. Volvamos un poco a sus inicios. Usted termina su carrera. ¿Usted cómo, en qué momento decide hacerse golfista profesional? Cuando me grabé en la universidad en el 2017. ¿Qué lo lleva a esa decisión? ¿Qué lo impulsa a decir este es el camino? Esa decisión siempre fue muy clara para mí, la verdad. O sea, incluso yo no quería estudiar en la universidad. Quería volverme a prueba a los 18 años, 17. Fui a la universidad por mis papás más que todo. Si no, me hubiera vuelto a prueba a los 18. Pero pues, o sea, no era ni de considerarlo, lo iba a hacer. Entonces, como que ahí no tuve ni como que poner cosas en la balanza ni nada. Era automático. Era terminar, volverse pro. ¿No considera que la universidad le aportó ahorita cosas muy importantes? O si tuviera la posibilidad de volver el tiempo, seguiría esa línea de no quiero seguir, no quiero estudiar en la universidad y hacer un prueba de buena? No, no hubiera estudiado. Si pudiera volver a tomar la decisión, no hubiera estudiado. ¿Qué tanto cambió su perspectiva del golf, habiendo transitado esos caminos del PGA Tour junto a Sebastián Muñoz y tantas cosas que vivieron? Bueno, como que estar allá me ayudó como a ratificar de que el golf no lo es todo en la vida. O sea, que sencillamente es un vehículo que escogemos para aprender más de la vida, más no es la vida. Creo que muchas de las personas que incluso hay en el PGA Tour, que viven del golf, están absolutamente frustradas por temas personales, otras cosas que son mucho más importantes, porque de una u otra forma han catalogado como que el golf es la vida y de una u otra forma como que relacionan directamente sus resultados con lo que son como persona, que son dos cosas completamente diferentes. Ese paso por el PGA Tour muchas veces, en el caso de los jugadores, los lleva a que se relacionan o empieza a llegar mucha gente cuando ellos empiezan a triunfar externa que nunca ha estado en su ambiente o que no los conoce muy bien. ¿En su caso pasó algo parecido? Sí, pues, o sea, sí hay personas que se quieren acercar, por lo menos por mi lado, obviamente para llegar a Muñoz, pero creo que fue un tema que supimos manejar muy bien, tratamos de ayudarle a todos con lo que querían, de repente a veces eran que un video de un saludo para un niño, para motivarlo, entonces se hace, pero había momentos donde no se podía porque eran momentos no adecuados, ¿me entiendes? Por ejemplo, en la mitad de una semana, pues claramente no íbamos a responder a esas solicitudes, pero tratamos de darle gusto a todo el mundo y promover el golf. ¿Cómo ve usted al golf colombiano en este momento? En torneos como este, actualmente vale la pena aclarar que estamos en una semana en que se juega el Volvo Golf Championship en el Club El Rincón, entonces ¿cómo ve y cómo analiza desde su perspectiva el golf colombiano en este momento? Pues yo la verdad nunca me he metido mucho en el tema de, pues de averiguar cómo está el golf en Colombia ni nada, y menos ahora pues que no está viviendo en Colombia, sino en Estados Unidos, pero ahora que llegué, pues como que he recibido varios comentarios de que nuestro golf en temas, por ejemplo, de escuelas y de niños se está acabando, que como que ya no hay torneos o no lo están mandando a los pelados o los torneos, y ese tema me preocupa, o sea, no sé, no sé el trasfondo de eso, de qué es lo que pasa, claramente pues el golf profesional en Colombia se acabó, que eso pues es triste, ¿por qué? Porque hay mucho talento, igual estoy de acuerdo que los profesionales tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que dejar de criticar tantas cosas porque en el momento que había, se criticaba y había, entonces ahora ya no hay, entonces en ese tema sí creo que si nos unimos podríamos dar mucho más de lo que dimos en una época que era muy poco. Volviendo a su camino, antes de cargar a Sebastián Muñoz y sabiendo que pasó por Asia, que en un momento estuvo firme o pensando en jugar en Europa, ¿qué sigue para usted en su carrera? ¿Y cómo cree que el haber estado con Juan Sebastián Muñoz de Cádiz afectó también esta forma, pues esta parte de su juego como tal? Sí, pues claramente paré de jugar dos años, dos años y pico, entonces pues no, la verdad muy rara vez cogía un palo, el ritmo de competencia pues no había nada, que eso para mí es lo más importante, es como jugar continuo y pues sentir la presión y todo este cuento pues de los torneos y toda la vaina, ¿qué viene para Mateo Gómez? La verdad como que me la estoy tomando muy, muy paso a paso, o sea no estoy, no estoy, como te mencioné antes, creo más en un sistema que estoy montando, no en metas ni a corto ni a mediano plazo, creo en que si voy mejorando el sistema los resultados poco a poco irán saliendo. Tengo en la mesa de pronto jugar Q-School del Conferrio de Europa, todavía no he decidido cuál, en un mes si ya me inscribí voy a jugar el Q-School del Tour Mexicano y ahí vamos, o sea... Pero digamos que sigue concentrado en su carrera golfística, 100%, sí, o sea no, sin dudas. ¿Qué ha cambiado el Mateo Gómez juvenil previo al juego y aparte en su vida personal a lo que es, digamos, este presente de Mateo Gómez como golfista? Bueno, no, la experiencia del PGA Tour, o sea, y también la experiencia de conocerme a mí mismo me hace tomar mejores decisiones tanto en la cancha como por fuera, o sea, decisiones como por ejemplo, no sé, saber a qué horas venir hoy, o sea, son cosas que a veces la gente no analiza, pero hay que saber a qué horas es adecuado venir por la gente, o sea, viene mucha gente a X hora, entonces ese tipo de cosas por ejemplo no las tenía muy claras cuando fui allá, entendí cuáles eran las horas donde normalmente todo el mundo iba, donde te ibas a demorar cuatro horas en nueve hoyos y pues vas a regalar una hora y media más de fatiga que no hay necesidad, entonces como que ese tipo de cosas son las que, pues la experiencia y cometer errores le da a uno tomar decisiones más acertadas, obviamente siempre van a haber cosas para ajustar. ¿Siempre fue tan disciplinado, digamos, en esa forma de preparación física, preparación atlética, no sé si preparación mental que también se le nota que ha trabajado mucho en eso? Sí, la verdad que sí, o sea, incluso cuando le cargaba a Muñoz me enfocaba mucho mi cuerpo en tener una recuperación buena, para mí eso es, o sea, eso es todo, o sea, tener una buena recuperación y descansar bien, comer lo que es, para mí es muy importante, entonces es, por ejemplo, cuando Muñoz terminaba de cargar y sí, tenía mi rutina de una hora de recuperación, o sea, todo como para amanecer bien y recuperar mejor el cuerpo. ¿Cómo es, y cambiando un poco de tema, cómo lleva usted esa parte familiar y personal siendo golfista? Porque es muy difícil muchas veces balancear estas dos partes, sabemos que el golfista estaba viajando constantemente, pues pasa mucho más acá en Latinoamérica que allá en Estados Unidos, entonces, ¿cómo lo maneja? Bueno, pues la verdad, pues cuento con una esposa increíble que me apoya absolutamente en lo que yo decida y le encanta pues que yo juegue, incluso ella fue, creo que un pilar bastante importante en que me volviera a volver pro, porque pues yo no estaba contento, como que no estaba, al final no estaba contento con lo que estaba haciendo, o sea, no me sentía identificado ni feliz con lo que estaba haciendo, a pesar de que obviamente es un gran trabajo y se aprendió muchísimo, llegó un punto donde, pues el sueño como que seguía ahí intacto, ¿sí me entiendes? Y ella me empujó a hacerlo, entonces por ese lado pues es mucho más fácil, la mayoría de los torneos viajo con ella, entonces el apoyo de ella es incondicional y de mis papás pues obviamente siempre ha estado. Ok, ¿y qué tan fácil les llegó a dar una cosa cuando está lejos o, pues me imagino que ya se acostumbran mucho? Sí, o sea, tuvimos la gran ventaja de que estuvimos en la universidad y como seis años a distancia, entonces como que eso es, o sea, para nosotros eso es como que el pan de cada día, o sea, incluso ahora estamos, ahora que estoy jugando porque estamos más juntos, bueno, no, siempre hemos estado, cuando viajaba con Muñoz, iba a todos los torneos conmigo, o sea, yo nunca viajé solo a un torneo del PJ Tour, ella siempre iba conmigo, o sea, entonces... Si volviera a su infancia, ¿qué le diría el Mateo Gómez de ahora a ese niño si se lo encuentra? ¿Qué le diría a Mateo Gómez? Que sea muy paciente, que todo es un proceso, o sea, que todo es un proceso y que tarde que temprano las cosas van a salir bien. ¿Y era muy diferente de niño? ¿Era muy impaciente? Sí, sí, de una u otra manera sí, sí, o sea, uno siempre de pequeño quiere resultados rápidos, quiere buscar la forma de conseguir los logros de manera instantánea, modelo americano, pero pues hoy en día ya uno se da cuenta de que es diferente. Y precisamente respecto a eso, ¿qué cambios ha tenido en su mentalidad? En mi mentalidad, pues sigo trabajando con la misma persona, la parte mental, cambios así como notorios, creo que mi mente siempre ha sido muy buena, honestamente, creo que es una de mis fortalezas del juego, por eso me he enfocado ahorita más un poquito en la parte técnica para ser más consistente, que eso sí siento que, pues, he flaqueado un poco en la parte técnica, la he descuidado, pero la parte mental siempre ha sido, o sea, la verdad que siempre he sido un man paciente, juicioso, o sea, no... ¿Qué anécdota de su paso por el PG Tour quedó guardada así en, usted dice, wepucha, esto es tremenda historia, o tiene alguna en especial que lo haya marcado, alguna situación que diga, me acordaré por mucho tiempo de esta situación porque fue diferente al resto. A ver, así como... anécdota, bueno, sí, cuando ganábamos claramente, o sea, eso me marcó mucho porque fue una semana en la que Muñoz logró estar absolutamente en el presente y sobre todo con demasiada paciencia, o sea, fue impresionante, como que yo, o sea, yo sabía de una u otra forma muy adentro que íbamos a ganar, pero el man logró siempre estar ahí, 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 y creo que fue en el hoyo 15, 16, que hizo un bogey, ahí, o sea, ahí pudo haber perdido el torneo fácilmente, pero él como que siempre creyó en esa esperanza de que nos están guardando, nos están guardando, y sucedió, ese momento nunca lo voy a olvidar, o sea, el playoff, el verde del 18, ese momento quedó marcado en mi historia, o sea, por siempre. Quedan tres preguntas porque sé que se tiene que ir a practicar. ¿Cómo es su relación con la tecnología y con las redes sociales? ¿Cómo las ve? Tengo, uff, eso es complicado, es una pregunta bien complicada, porque he tratado de estar en las redes, pero me cuesta mucho, 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 no me gusta, incluso tuve personas que me la manejaban, pero como que no he podido encontrar, como que no encuentro todavía hasta dónde puedo llegar con las redes, ¿sí me entiendes? Como que qué tanto puedo mostrar y qué no puedo mostrar, porque también tengo una vida personal, porque también tengo una esposa, tengo una familia, entonces como que ahí es donde tengo como amores y desamores. Sí creo que mueve muchas cosas, o sea, mueve motivar a pelados, mueve, tiene un trasfondo muy interesante. Pero no puede ser el todo, me imagino. Pero no puede ser el todo. Sí, claro, no puede consumir todo. ¿Y eso es difícil para usted o no? Sí, sí, o sea, yo ahora no las uso, o sea, no tengo, no lo abro, tengo una empresa que a veces me la maneja, incluso hace un tiempo le dije, ¿sabes qué? No, no, no quiero que me la maneje más, porque, porque no, no, no sé, no tengo la disciplina para estar subiendo videos de cosas mías, estoy como tan enfocado en mis cosas y en lo otro que, que por ahora como que no. La realidad un poco, tal vez. Sí. Pero sí creo que es importante, porque, porque uno puede motivar a mucha gente. Entonces, por ese lado, más que nada, creo que es, es, es chévere, porque cuando lo hacía, había mucha gente que me escribía, o qué bacán, o tan, y pelados que se motivan a trabajar más fuerte, y es chévere. Me gustaría más que se motivaran viéndolo a uno realmente, o sea, en persona, en lo que uno hace, que obviamente es imposible en su día a día, más que ahí, porque es que ahí hay mucha mentira también, hay mucho, el post perfecto, la vida perfecta, pero nadie sube problemas, todos los tenemos, inseguridades, entonces como que ahí a veces le falta como esa conexión. ¿Qué hace Mateo Gómez para el golf? ¿Le gusta ver golf? ¿O le gusta ver otras cosas? Cero golf. ¿Leo, juegue videojuegos? Cero golf, cero golf, no veo nada de golf, nada. Fútbol, no sé, otro deporte. No veo televisión, no tengo televisión en mi casa, no veo televisión, veía golf cuando trabajaba para Muñoz, ahora veo la aplicación cuando voy a Muñoz, pero no, la verdad no veo fútbol, no sé, soy diferente en ese aspecto, como que siento que estoy perdiendo el tiempo, o sea, si me siento a ver un partido de fútbol, digo como que bueno, y estos manes qué están haciendo para que yo sea mejor, o sea, no tengo nada, si me entiendes, como que no, siento que estoy perdiendo el tiempo, entonces no, no me gusta. Otras cosas que me gusten, me gusta correr, soy bueno para correr, la verdad siento que soy bien talentoso para correr, me gusta correr largo, y de resto descansar, un descanso, buena recuperación, estar tiempo en familia. ¿Leer tampoco mucho? Leer a ratos leo, más que todo cuando viajo, cuando estoy en casa no, cuando viajo, si aviones, aeropuertos leo. ¿Música? Música, sí. ¿Qué música le gusta? Música más como de cóctel, como chill, como más suave, si me ven, de reggaetón, poco, no me gusta casi, salsa sí me gusta, es bacano, y ya, y de pronto de vez en cuando sí salgo y me tomo dos, tres cervezas con mi esposa, pues, pero ya, o sea, no trago tampoco, no, no, cuando estaba pelado ya tomé mucho, entonces ya no. Bueno, vienen las dos, ¿cómo prepara una ronda de golf, Mateo Gómez? Ronda de torneo, de torneo, previa, o sea, llego al club. El previo, sí, llega al club, cómo es la concentración, cómo se enfoca y cómo deja todo de lado para decir, voy a jugar, el resto aparte. Sí, López, llego al club por ahí, yo llego bien antes, llego por ahí dos horas, dos horas y media antes, me demoro por ahí 35 minutos calentando en el gimnasio, y ya después llego por ahí una hora y diez, una hora antes al potengrin, después chipeo, después pego bolas y ya estoy listo. Y en cuanto a la preparación, pues nada, soy muy juicioso con esa rutina, siempre es la misma, no cambia, cambia, le hago ajustes de pronto al terminar la semana, si siento que algo no encajó bien, si le hago un ajuste, la rutina siempre es la misma y el enfoque, o sea, yo no sé, yo cuando salgo a jugar golf, yo no estoy pensando en nada más, o sea, yo estoy pensando en mi tiro, en el proceso del tiro, en el número, en cómo puedo hacer menos. Ok, ok, la última es, cómo, no sé si la quieras responder o no, cómo terminó esa relación con Muñoz, cómo es esa relación actual, es una amistad, son buenos amigos, hablan seguido o prefieren no hablar del tema, es perfectamente válido. No, la verdad terminamos muy bien, o sea, terminamos bien, yo hablé con él en Nueva York y fui muy honesto con él, o sea, como amigo le dije lo que sentía, le dije como, sí, o sea, ya me siento como, como que estoy en las horas extras aquí, o sea, no, ya no puedo más, eh, tengo como un llamado de otro camino que, pues, como retomarlo y eso, y él la verdad que me sorprendió porque me apoyó, me apoyó full, eh, obviamente el último torneo que trabajamos fue súper difícil, o sea, yo tuve, o sea, los dos estoy seguro que tuvimos como muchas sensaciones encontradas en cuanto a, pues yo estaba contento por asumir un nuevo reto y un nuevo camino, pero a la vez como que me sentía muy, no sé, sin tranquilo porque, porque no sabía qué iba a pasar con él, ¿me entiendes? Como que, pero, pero de una u otra forma yo sí estaba tranquilo porque yo ya había visto la evolución que él había tenido en esos dos años, entonces yo decía, pues, pucha, este man, o sea, este Juan ya igual es un pro, pro en su actitud, en su, en, 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 en las rondas de práctica, ya, por ejemplo, toma unas decisiones que son mucho más acertadas en, en cuanto a cuándo irse del range y cuándo no irse, porque hay momentos que sencillamente tu cuerpo no quiere darle a la bola y le estás dando mal y si le seguís pegando, pues te vas a frustrar más un miércoles antes de un torneo que no tiene sentido. Sí, obvio. Entonces, eso lo empezó a mejorar de una forma que incluso lo vi en el Arnold Partner hace, ¿cuánto fue eso? ¿Dos meses? Dos meses, sí. Pues, pucha, ese man es otra persona, o sea, ese man es un, es, es, o sea, súper profesional en lo que hace, sabe hasta dónde puede llegar, sabe cuáles son sus capacidades, entonces como que tenía inseguridad, pero a la vez como que resaltaba todo el cambio que yo había visto desde que empecé a trabajar con él, luego. Entonces, eh, pero terminamos muy bien, la relación actual es una relación obviamente muchísimo más distante, eh, porque, pues, él está en su cuento y yo estoy en el mío, eh, y yo, pues, también conozco de cerca cómo son las semanas en PGA Tour, y lo último que uno quiere es que, pues, lo estén como molestando, entonces yo tampoco, pues, ni lo llamo ni lo busco, obviamente, porque, pues, sé que él está en su cuento y yo estoy en el mío, pero, pero estamos en muy buenos términos, incluso la semana que él se lesionó, yo estaba allá y yo le iba a cargar esa semana, entonces, o sea, super bien, y el van está jugando muy bien y está haciendo las cosas muy bien. Bueno, no, Mateo, pues, yo creo que eso es todo, muchísimas gracias por atenderme, por atender a charlas con Nación Golf, es la primera entrevista que hacemos así en vivo, porque todas me han tocado distancia, así que, pues, bueno tenerlo a usted, gracias. Bueno, ahí estaba Mateo Gómez, a quien agradecemos por su tiempo y quien nos contó todo lo que viene para él y todo lo que vivió en el PGA Tour junto a Juan Sebastián Muñoz. Recuerden suscribirse a este podcast en la plataforma en la que nos hayan escuchado, bien sea Spotify, Deezer, YouTube y a nuestras redes sociales, en donde estaremos informando todas las novedades. Además, estar atentos de NaciónGolf.com, porque se vienen muchas sorpresas. Un saludo para todos y un buen resto de semana.